¿Qué tal Alejandra? Gracias por su compra. Pues lo prometido es deuda. Aquí tengo el celular del cual había yo hablado. Es el Torch 9800. Trae hule protector aquí enfrente todavía. Aquí abajo también. Así luce. Aquí viene instalada la memoria de 4 gigas. Ahí se puede ver. Ya viene instalada. Esta es la tapa. Viene con esta tapita. Aquí. Mire. Cables BlackBerry originales. USB. Paño. BlackBerry. Vea que chulada de audífonos BlackBerry. Cargador blanco BlackBerry. Pila. Nueva. Original. Manuales. Completos. CD de instalación. BlackBerry. Ok. Y de regalo. Va su funda blanca. Que usted me solicitó. Y. Me quedó esta. Es la única que me quedó. Pero con todo gusto se la voy a enviar de regalo. Espero que le guste mucho también. Vale. Ok. Como es costumbre. Le vamos a poner su chip Telcel. Están liberados. Le puede poner chip. Movistar 80 Antiguo Nefone. Si. Ponemos su pila. Ahí está. Y vamos a poner su tapita nueva. Ahí está. Y vamos a esperar que cargue un poco. Ok. De verdad. De verdad espero que le agrade. Como a mí me. Como a mí me está gustando. El equipo. Están muy bonitos. Muy chulos. Parece que se hubieran salido apenas de la fábrica. Ayer. Ok. 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 ok, como vean ya tiene señal ya dice Telcel, la pila está totalmente llena entonces vamos a hacer la llamada a ese número de chip y ver que funcione correctamente ahí está, la clásica llamada vamos a contestar acá, pongo el taboz bueno, bueno, bueno ok voy a poner el taboz aquí bueno, bueno, bueno ok, voy a colgar ok, ya nomás vamos a checar que el touch funcione bien ahí está, no tiene problema me está pidiendo la fecha ya gestionar conexiones ya ve, aquí tiene el wifi activado, se lo voy a desactivar el Bluetooth si y vamos a checar el trackball que funcione también correctamente pues nada ahí está funcionando perfectamente ya tenemos mensaje Telcel vamos a decir que no eliminar ok sería toda la prueba de funcionamiento de este hermoso celular que bueno que se animó agradezco su compra de esta vez